me llama la atención aquí, este punto assignment of work obtener un caso from ELIS que es el sistema que ellos utilizan le da a ELIS my case dashboard estar seguro bajo la localización que tú seleccionas me imagino HQC es el headquarters center el tipo I134 I134 depending on our assignment darle al programa y después el programa para cubanos, para detalles mira esto por favor, asegúrate de priorizar México como localización cuando el Q reach 100 ¿qué significa esto? interesante la pregunta Q reach es cuando esto llega a 100 Q reach mírelo aquí abogado a ver si usted con su inglés y su conocimiento me ayuda esto significa que bajo el programa CHNB pero te lo tengo make sure under the location you select HQC and then under type select I134 then under the program ok select case number to pull a case review Q start reviewing form by requesting case review pero no veo pero no veo donde dice lo de los ahí debajo under program say HNB for the detail staff with Q by Nicaragua no no se ve está cortado yo veo aquí dice under risk pero no dice under program ok CHNB for the detail staff with Cuba Haiti Nicaragua for the detail please make sure to prioritize Mexico as a beneficiary location when that queue reaches 100 que wow when that queue cuando se llega al número de 100 que significa eso es que hay una prioridad yo lo que quiero quedar claro aquí esto significa esto que estamos leyendo es que de alguna manera hay una prioridad si se está en México que usted interpreta por ahí assignment of work interesante interesante eso que yo he puesto ahí disculpa que me pegue la cámara tanto no no te preocupes asegúrese de dar prioridad a México como beneficiarios si están localizados cuando esta cifra llegue a 100 wow interesante la pregunta Daniel pero no tengo te soy honesto no quisiera no quisiera especular o decir algo que no tengo porque eso es algo interno del gobierno pero aparentemente ellos le dan prioridad for the detail please make sure that to prioritize Mexico as a beneficiary location a la ubicación de beneficiarios when that queue reaches 100 cuando se llega a una cifra de 100 dale prioridad a la localidad o a la ubicación de México sería una buena pregunta para que para que se aclare esto sería interesante de que si te dan otra entrevista ellos te digan paso por paso a qué se refiere esto porque ahí está hablando claramente dice una prioridad pero lo que dice si la persona localización de México el programa es para cubanos haitianos que será que ahí el punto sería que se entiende when that queue reach el punto es como sabemos no es que hay que priorizar a México como la locación del beneficiario pero cuando haya un cierto una cierta pauta que llegue a 100 esa es la pauta que no sabemos no significa que todo el que esté en México va a tener prioridad no 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 ojo aquí nadie está diciendo de que se le va a dar prioridad a los que están en México vamos a aclarar eso aquí lo que estamos tratando de interpretar pero no sabemos no sabemos qué qué significa cuando se llegue a 100 a qué se le da prioridad y habla de una localización de beneficiarios obviamente la ubicación sería México pero aquí nadie está hablando de que se le está dando prioridad para que la gente no se confunda porque ahorita la persona cree que estamos diciendo de que se llega a 100 no sabemos exactamente qué significa eso sería una buena pregunta también para para el gobierno para que se dé una explicación evidentemente estamos cargados de dudas de interrogantes yo le voy a pedir por favor porque sé que se tiene que ir que usted esta noche con calma usted mire esto y señale los puntos más importantes y podemos hablarlo si usted quiere mañana nuevamente porque es algo que a mí me llama mucho la atención sobre cómo es el paso a paso para escoger a las personas y cómo procede el gobierno y también nos sirve para entender abogado y creo que es muy importante cualquier tipo de mire aquí están cuando te confirman viene el tipo de la noticia de la confirmación correcto cuando no eres confirmado también es esta la confirmación o sea la carta que recibe el patrocinador diciéndole que no fue confirmado y todo esto aparece en estas estadísticas yo quiero que usted las mire hoy con calma y mañana si tiene tiempo podemos hablar un poco de lo que usted interpreta porque aquí viene el paso a paso la guía que se lleva bueno si lo voy a analizar página por página es muy interesante esta es la manera que nosotros los abogados podemos tener más información acerca de los procesos cómo se da ahí tú puedes ver es el récord administrativo que se presentó en la corte se puede decir que es el récord oficial que tienen paso por paso lo voy a analizar y basado en los puntos que encuentre que son más importantes entonces mañana recapitulamos y decimos exactamente cómo que trabaja pero esa pregunta de los 100 me llama mucho la atención porque ahora me deja la interrogante si es prioridad a quién es la prioridad y qué significa el número de 100 100 de qué 100 de Cuba 100 de no te puedo no te puedo decir y qué significa quizás ellos tienen una guía usted la puede encontrar donde está cada uno de los que supongamos una mujer que está embarazada es un que uno una persona mayor una persona que tiene una disabilidad que está deshabilitado que tiene una discapacidad perdón debí decir entonces me gustaría que usted nos dijera porque evidentemente esto también ha circulado en las redes sociales y lo hemos conversado que mucha gente dice bueno cuando están en México tienen prioridad los casos de México una y otra vez hemos dicho que no que no exactamente la gente el problema es que mucha gente oye lo que quiere oír y no lo que uno le está diciendo creen mira que yo me fui para México y porque yo estaba en México me salió más rápido de como estaba mi país de origen eso no es correcto no se le está dando prioridad como te das cuenta las cifras hablan por nacionalidad y no por ubicación vamos a dejar eso bien claro sino por nacionalidad perfecto me gusta que siempre esté con nosotros aclarando estas dudas mañana por supuesto lo espero con mucho más mi querido amigo yo voy a seguir buscando respuestas a estos números que repito son números confusos son números que no dan no nos dan una claridad con lo que hemos hablado anteriormente y con las propias cifras reveladas por el gobierno de Estados Unidos y eso ahora bien sería bueno también Daniel averiguar cuál fue la fuente que utilizó CBS para dar esos números cuando esos números fueron publicados porque aquí tenemos que yo te voy a decir subsecretario muchísimas gracias tenemos que llevarnos por esos números que son los números oficiales que da el gobierno a la corte entiendes lo interesante era saber de dónde viene esta confusión con los números que da CBS a estos números oficiales sí pero fíjese olvidémonos de los números que nos dio CBS a mí el subsecretario en conferencia de prensa y en las varias veces que lo he entrevistado me dijo que se recibían 12.000 aplicaciones diarias bueno y en el almuerzo que tuvimos a nosotros nos confirmaron si me pide que se estaban llegando los números eso no es algo que ahora estamos diciendo fue algo que ellos no dijeron solo interesante saber de dónde viene esta cifra con las cifras anteriores exacto por eso vamos a seguir investigando gracias por su tiempo abogado lo dejo porque sé que tiene otros compromisos un gran abrazo un abrazo para ti Daniel como siempre gracias gracias el abogado guerrero que usted lo puede seguir en sus distintas plataformas escribirle y contactarle gracias por su tiempo yo les voy a poner aquí algo que encontré ahora mientras hablaba con el abogado de cuando el DHS en conferencia de prensa me contestó a mí sobre el tema de las 12.000 aplicaciones y de los retrasos y de las personas que están aguardando escuchemos sí subsecretario muchísimas gracias por esta oportunidad también a la subsecretaria aquí en Noticias 23 en Miami hemos recibido decenas de mensajes de patrocinadores y beneficiarios del Parol que están preocupados por los casos que esperan desde enero para Cuba Nicaragua y Haití y desde octubre y noviembre para Venezuela ¿qué está sucediendo con esos casos que son miles de casos y el orden cronológico que usted me dijo en una entrevista en el mes de mayo que iba a comenzar a funcionar y las personas están desesperadas porque sienten que desde octubre noviembre enero los casos no están saliendo Sí, gracias Daniel bueno, muy bueno escuchar tu voz de vuelta mira, como dijimos hace varios meses las citas diarias que se procesan en base de este proceso de Parol están divididos más o menos mitad y mitad entre los casos que han estado esperando más tiempo y un proceso de lotería para la otra mitad de los casos que se procesan todos los días yo les puedo asegurar que todas las personas que aplicaron eventualmente van a ser procesados en la orden que se recibieron las aplicaciones y ya hemos dejado como yo dije de entrada entrar más de 158 mil personas a los Estados Unidos usando este proceso nuevo también reconocemos que la demanda para este proceso ha sido increíblemente alto y estamos de vuelta comprometidos a procesar a todos los casos y también a darle esperanza a todas las personas que su número podría ser citado el día de mañana así que seguimos procesando mitad de los casos todos los días en la orden que se recibieron pero también tenemos la lotería para la otra mitad de los casos y eso sigue funcionando esa fue la respuesta que me dio en ese momento sobre esta cantidad de casos repito hay una contradicción en los números hay una contradicción en sobre todo sobre todo en la cantidad de aplicaciones el gobierno asegura que de cubanos entre y aquí está el número entre enero y marzo se recibieron 25.077 aplicaciones a mí ese número literalmente me parece muy poco muy muy poco y es donde yo les digo en este minuto que está esta confusión con estos números y que ojalá nos aclaren y el por qué digo esto porque en enero o febrero 10.500 cubanos fueron aprobados en marzo 15.500 juega con estos números de los casos que aprobaron pero aquí nos están diciendo que se fueron adjudicados 19.954 hay una cifra aquí de paroles aprobados por mes que no nos juega hay cuatro mil y tantos más y luego tenemos el número de aplicaciones recibidas por lo que hemos visto por lo propio que ellos han dicho me parece que aquí el gobierno debe aclarar de dónde salen estos números dice Jania Daniel muchos de los comentarios que te han hecho en tus lives han sido que las cifras no son reales y tú has dicho que el gobierno no tiene por qué mentir y lo sigo diciendo el gobierno no tiene por qué mentir por eso vamos a buscar claridad en eso no son reales